de la boda del año. En donde Meghan Markle y el príncipe Harry digan el sí quiero y Gustavo, Inglaterra y la familia real ya tiene todo listo para este gran día. Cuéntame todos esos detalles, cómo va a ser la boda, el protocolo, qué vamos a ver también en estas transmisiones de la televisión internacional. Sin duda alguna del Palacio de Kensington desde inicios de este año nos estuvo revelando todos los detalles de esta gran boda. Pero el detalle, uno de los detalles más importantes de este día era cómo iba a ser el programa de la boda, cómo iba a ser el cronograma. Y sin duda para que ninguno, bueno para todos los que nos están viendo en casa, les contamos que la boda real entre el príncipe Harry y Meghan Markle dará inicio a las 12 del mediodía del sábado 19 de mayo en la capilla de San George del Castillo de Windsor en Inglaterra. A la una de la tarde los recién casados iniciarán un desfile en carruaje que los conducirá desde la capilla hasta la localidad de Windsor con todas las personas ahí juntos apoyándolos en este momento tan importante. Después de la ceremonia y la procesión habrá una recepción en San George para la pareja e invitados de la congregación. Y seguidamente esa misma tarde el príncipe de Gales, el príncipe Carlos, dará una recepción nocturna privada en la mansión Frogmore House para la pareja, amigos y la familia más cercana. Importante Vicky, vamos a ver como cuántos invitados hay para esta boda, a mí me llegó la tarjeta de invitación y yo seguro que voy a estar ahí, me imagino que tú también. Ah no, sin duda alguna yo también voy a estar ahí, la pareja invitó aproximadamente a 2640 personas de todos los extractos sociales para que acudan al área del Castillo de Windsor a verlos llegar y vean su procesión en carruaje. Sin embargo, con toda la euforia que está viviendo Inglaterra por este próximo encuentro matrimonial, los locales londidenses ambientan todo su espacio bajo la temática de la boda real. Sin duda alguna los locales han creado desde cupcakes reales, como estamos viendo ahorita en pantalla, hasta medias y vestidos de baño con la cara de Meghan Markle y Harry. Han creado velas, platos, cucharas, cereales, todo lo que uno se pudiera imaginar, definitivamente son demasiado ingeniosos y han creado todos, todos, todos estos souvenirs de Meghan Markle y el príncipe Harry celebrando este nuevo encuentro matrimonial. Bueno, una fiebre, ¿no? Una fiebre es lo que hay con esta boda real. Pero ¿sabes algo que me ha tenido intrigado en los últimos días? ¿Es ese escándalo con el papá que si va, que no va? ¿Qué pasó con eso? Bueno Gustavo, algo importante sin duda que recalcar es que días antes de la boda real surgió una gran polémica por la ausencia del padre de Meghan Markle, Thomas Markle, a la boda real. Hoy el palacio de Kensington confirmó que tras la ausencia del padre de Meghan Markle, el que tomará la posesión de llevar a la novia al altar va a ser el príncipe Carlos. Sin embargo, la va a llevar hasta un cierto punto porque Meghan anunció esta tarde también que ella quiere llegar al altar sola. La familia real británica se lo aceptó, todo mundo aceptó que ella llegara sola hasta el altar. Sin embargo, el príncipe Carlos va a ser el encargado de llevarla hasta un cierto punto. Sin embargo, ante esta polémica también surgía esa gran pregunta de ¿quién va a llevar a Meghan Markle hasta el altar? Y bueno, surgieron otras opciones como que la mamá podía llevarla, sino el mismo príncipe Harry o sino también el hermano. Bueno, vamos a estar bien pendientes entonces de esa expectativa de quién será el que lleve a la próxima princesa, me imagino. ¿Y cómo será también el protocolo, María Victoria? ¿Me puedes contar el protocolo de la boda real que siempre sigue un patrón? Bueno, para que este gran día de la boda real sin duda salga a la perfección, hay una serie de normas y protocolos que la futura esposa del príncipe Harry y los invitados a la boda deberán seguir. Bueno, uno de entre esos protocolos es que cuando los invitados se encuentren con miembros de la familia real, los hombres deben hacer una inclinación con el cuello y las mujeres una reverencia por formalidad en todos los años de la familia real británica. También algo sumamente importante que es que todos los invitados en esta boda, antes de hablar con la reina y en el momento que están hablando con la reina, tienen que llamarla su majestad y después madame señora. Bueno, algo también importante que recalcar de este increíble encuentro es que la invitación a la boda real especifica que los invitados deberán llevar sombrero. Eso también surge por ciertas infracciones que en la boda entre Catalina. Es algo muy británico también. Ajá, entre la boda entre Catalina y Guillermo no surgieron, entonces este año están diciendo que todos los invitados deberán llevar sombrero, algo también muy británico. Como parte también de este protocolo, se espera que Harry use chaqueta, chaleco brillante y corbata, aunque también podría vestir su uniforme militar de gala como lo hizo su hermano William en el 2011. Importantísimo también, cómo será ese pastel, las flores, el carruaje, todo eso también tiene sus detalles, nos puedes contar. Ah no, sin duda alguna eso justamente ha sido uno de los detalles que de inicio de este año el Palacio de Kensington nos lo estuvo revelando. Y es que el Príncipe Harry y Meghan Markle usarán plantas de temporada que incluyen ramas de haya, abedul y carpe, así como rosas blancas de jardín. Así que en toda la boda real vamos a poder ver estas flores hermosas, también revelaron. También revelaron cómo será la tarta lanutcial, un pastel de limón con flor de sauco, decorado con flores frescas. Se trata de una creación de la pastelera estadounidense Claire Patak, que está especializada en postres orgánicos. También recientemente se revelaron como parte, revelaron parte del menú, pero no su totalidad porque querían que fuera toda una sorpresa. Sin embargo, los chefs de la realeza británica revelaron que la pareja apostó por platos clásicos y verduras de temporada de la región. Entonces, sin duda alguna, toda la familia real británica ha dicho que la pareja ha estado muy involucrada en esta boda real. Fíjate Vicky, hay muchos detalles, muchas cosas del que me encanta, el pastel de la boda, pero ¿cómo van a recordar a la princesa Diana? Han pasado muchos detalles y no se habla de la princesa Diana. No, no creas Gustavo, sin duda alguna el príncipe Harry quiso recalcar muy bien que la princesa Diana será recordada en la boda real de ellos juntos. El príncipe Harry aceptó que quería recordar a su mamá en esa travesía con su futura esposa. Y para que la princesa Diana sea más fuerte en ese día, incluyeron dos diamantes de la colección personal de Diana en el anillo que el príncipe entregó a Meghan Markle. También Harry dio unas declaraciones sumamente bonitas. Dijo que si su madre siguiera con vida, ella y Meghan serían como uña y mugre. A su vez afirmó que su mamá, su mamá Diana, estaría entusiasmadísima, brincando de alegría, muy emocionada por él. Y que probablemente ella y Meghan serían mejores amigas. Bueno, y los detalles de quién va a ser en las partes del cortejo, de quiénes van a llevar los anillos, a ver si lo sabes, Vicky. Bueno, algo importantísimo es que estos días han estado surgiendo ya los ensayos de esta boda real. Y descubrimos que los príncipes George y Charlotte, hijos mayores de William y Catalina de Cambridge, ejercerán respectivamente de paje y dama de honor, una responsabilidad que compartirán con otros chicos pequeños, muy significativos para los novios. Definitivamente estos días, el Palacio de Kensington reveló cómo se ha ido llevando los ensayos, días antes de decir el sí quiero en la boda real. Qué bonito, de verdad. Gracias a Vicky, María Victoria Ramírez, con los detalles de esta, la boda del año que será bien tempranito, María Victoria. Sí, aproximadamente va a ser como a las 5, 6 de la mañana, hora Centroamérica. Sin embargo, el lunes por el programa de escena se ve 24. Ninguno se lo puede perder porque vamos a estar teniendo una entrevista sumamente importante. Vamos a hablar acerca de todos estos detalles de la gran boda, el protocolo, cómo fue, el vestido de Megan. La sorpresa del vestido, sí. El vestido de Megan Markel que ha sido la gran sorpresa que esto definitivamente no se va a revelar hasta el día de mañana. Entonces, el lunes por el programa de escena se ve 24 y por aquí, por se ve 24 les tendré todos los detalles acerca de este gran día. Excelente, todos los detalles de la boda real el próximo lunes con María Victoria Ramírez, nuestra compañera de entretenimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gustavo. Ya saben, el lunes con todos los detalles. Así es. Amigos, con esta información ponemos punto final a la presente entrega informativa de C24 Noticias. A ustedes las gracias por informarse con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad.